En la pantalla están viendo a los jugadores y aquí está Peñarol Llega Peñarol por el capitán Antonio Eltoni Pacheco Aquí está Peñarol que no ni no Mier con comba y cerrado Llegará el envío desde la banda derecha al zurdo La tiró por abajo ¡El arquero! ¡Gooooool! ¡Lo libera! ¡Gooooool! 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 De Peñarol que no ni no Primero tapó Torrico Después la empujaron del piso, la metieron arriba Y gana el Manja Gana 1 a 0, la Unilegro, gana el Carbonero El gol de Juan Olivera Que llegó a pedir de boca los 43 minutos de la parte inicial Olivera Inflor a la red Peñarol 1 Godoy crucero Está puntero en el grupo Lo que puede salir de un centro mal tirado No había nadie en la zona allí adelante Sin embargo parece que es Olmedo el que la termina desviando Olmedo O Ramírez Uno de los dos la termina desviando hacia adentro Aquí vamos a ver Centro es mal tirado Pica antes Olmedo Está pedido desequilibrado Cae, la pelota le queda un poco incómoda La tira hacia adentro Torrico con sus reflejos responde Y Olivera allí Pone la puntita y el 1 a 0 Donda tiró un centro ¡Gol! 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 Para mí Coquito Darío Rodríguez la impulsó para atrás Creo que fue Darío en contra Y empató el tomba de una pelota parada Que tiró centro Arco Donda Empate que llegó en el momento clave A los 12 minutos Coquito Rodríguez Darío Sin querer queriendo Como decía el Chavo Se la metió contra el arco de Soso 1 a 1 Y sacará de banda el equipo uruguayo Con Corujo Se va cerca del área Pacheco para dividirla Tiró para el Lolo Va esto ya no Pasó el Lolo Tiró al centro ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol Que no limó Freitas! Jugada del Lolo de Toriano Pase atrás y empujó Freitas Lo vencieron a Torrico Se podía vencerlo y se venció Peñarol 2 Tomba 1 El tomba 1 El tomba 1 aparecieron algunas respuestas novedosas novedosas para empezar el cambio de esto ya no desintegró a la defensa después un lateral pacheco muy bien de primera en el aire tira un túnel pasa el centro atrás el más difícil de contrarrestar porque la defensa generalmente está en el área chica más cerca del arquero que del receptor y el toque suave suave de freitas al medio del arco es cierto pero el arquero venía volviendo camión de cruz bambino el corre con el zurdo roja que va a caer el área si pasa este chubasco peñarol gana el centro que llegará de roja vino el centro de roja mal tirado ross gonzález va a ganar peñarol va a ganar peñarol va a ganar peñarol ganó peñarol ganó peñarol dos olivera y freitas godo y cruz antonio tomba uno en contra darío rodríguez ganó el manja en el centenario lo rodean a lópez que dio poco de vuelo que dio poco en el final no hay falta relación a los cuadros de goletrú era para cuatro minutos y dio dos pero bueno ante la resignación una vez se busca este tipo de cuestiones que están más emparentadas con el dolor de la derrota aunque hay cierta justicia en el reclamo porque el partido merecía dos minutos ganó bien peñarol aprovechando las circunstancias y los matices y los momentos del partido sobre todo después del empate de peñarol el ingreso de stoyanov fundamental y el siempre presente pacheco el mejor jugador de la cancha nueve puntos para el manja que espera independiente en un par de semanas con toda la chance de clasificación se quedó en saigado y cruz difícil su clasificación que tiene 40 dentro de algunos días independiente 4 que si le gana el martes a liga puede venir a ganar acá a montevideo y lo deja por el camino al manja peñarol todo puede pasar pero peñarol va poniendo la proa para frenchi y tiene media clasificación en su bolsillo peñarol 2 lo doy cruz 1 en un partidazo sobre todo en el segundo tiempo y lo deja por el camino al manja que queda y lo deja por la falta de camisa